El mar, la mar, también es femenina. Así lo demuestran las seis mujeres que participan en la Vuelta al Mundo en solitario de la regata Van de Gloop. Una de las más veteranas es la británica St. Davis, al timón del velero Initiative Coeur. Es la única de esta novena edición que ya vivió esta aventura con un cuarto puesto en la regata 2008-2009. Es fantástico que haya seis mujeres en este Van de Gloop. Pienso que demuestra la evolución hacia la igualdad y la paridad. Espero que lo que estamos haciendo anime a las mujeres más jóvenes. Aunque la competitividad está presente en todas estas participantes, también tienen en mente otras cuestiones. He visto como el océano ha cambiado durante los últimos diez años. Hay más polución y también hay menos peces. Todo eso sobre todo por el impacto de los humanos. Si seguimos así, en 30 años no habrá más que medusas y plásticos en el agua. He creado una plataforma llamada Forma iPlanet para la preservación de los océanos en particular, donde se recogen datos sobre las aguas en cada regata en la que participo. La regatista Pipar se muestra feliz. Doy gracias por este mundo increíble, maravilloso y natural en el que vivimos. Tenemos que mantenerlo así. En esta regata en solitario y sin asistencia, todas ellas tienen también que hacer reparaciones y ajustes en sus veleros, como sus 26 compañeros masculinos. Tareas duras, pero a veces también sorprendentes, como le ocurrió a la francesa Clarice Crémeur, que encontró un invitado sorpresa. Hay un pequeño cangrejo en este lugar donde el agua entra desde el mar. En cuanto acerco una luz, se esconde. Ya tuve pájaros y otros animales en mi velero, pero nunca un cangrejo. Hay un pequeño ecosistema aquí. Espero que sobreviva.